Bueno, pues vamos a dar inicio. Buenos días, profesores, compañeros. Mi nombre es José Carlos Rodríguez Román. Soy residente del primer año de alergia e inmunología clínica y el día de hoy vamos a presentar el primer caso clínico de este mes. Y en esta ocasión agradezco al doctor José Ignacio Canseco Villarreal por su asesoría para la realización de esta presentación. Iniciando con la ficha de identificación de nuestro paciente. Sí. Es una paciente con iniciales FGDLC. Es un paciente femenino de 38 años de edad. Ella es casada. Se dedica a ser empleada doméstica desde hace 10 años. Tiene secundaria completa. Ella es originaria de Papanta de Veragruz y radica en Juárez, Nuevo León desde hace 14 años. Ella fue valorada aquí por nuestro servicio el día 8 de octubre del 2022. El motivo de consulta fue una colitiza o sinofilia que fue referida por gastroenterología. Como antecedentes heredofamiliares, pues papá tiene 66 años. Él padece diabetes mellitus tipo 2. La mamá tiene 64 años. Padece hipertensión arterial sistémica. Tiene 6 hermanos de los cuales pues todos los refieren aparentemente sanos y niegan antecedentes atópicos en la familia. Refiere además carga genética para diabetes por ambas líneas y cáncer de colon por línea materna. Antecedentes personales no patológicos. Pues habita en casa propia de una construcción urbana. Hay hacinamiento negativo. Convive con un perro dentro del hogar, cerca de su casa. Pues hay parques, árboles, pasto, maleza. En cuanto a la limpieza de casa, tiene cortinas de tela, las cuales la realizan el lavado cada mes. Tienen piso cerámico con limpieza cada dos días. Su colchón lleva más de cinco años de uso y el cambio de ropa de cama lo realizan cada semana. Además, pues tiene aire acondicional en las habitaciones principales, el cual le realiza mantenimiento de forma anual. Antecedentes personales patológicos, pues tiene diagnóstico de artritis reumatoide de tres años de diagnóstico. Y estaba en tratamiento con deflasacor, el cual suspendió un mes previo a su valoración por nuestro servicio. Niegaba haber presentado alguna hospitalización, fracturas y traumatismos. Niegaba alergias a medicamentos y alimentos de forma previa. Toxicomanía solo refería a alcoholismo ocasional. Y su esquema de vacunación aparentemente estaba completo y las vacunas más recientemente aplicadas eran, pues, vacunas de COVID y de influenza anual. Antecedentes ginecopsétricos, tediofesta dos, parados, cesárea cero y aborto cero. ¿Cuál fue su padecimiento actual? Pues su padecimiento actual inició hace tres años, principalmente o caracterizado por la presencia de síntomas gastrointestinales, los cuales, pues, destacaban la distensión abdominal, presencia de dolor abdominal tipocólico intermitente de leve intensidad, con un predomino en el marco cólico izquierdo, que disminuía con las evacuaciones y no encontraba algún factor que lo incrementara. Además, se acompañaba de flatulencias frecuentes. Respecto al patrón de desevacuaciones, pues, refería a unas evacuaciones disminuidas en consistencia con un Bristol 6-7, presentando una a tres evacuaciones por día, coloración café, verdosas, fétidas, sin mocos, sin sangre y sin restos de alimentos. Generalmente, pues, las refería a que eran posprandiales asociadas al consumo de leche, huevo, leguminosas y algunos vegetales como el brócoli. Dados estos síntomas, en algunas ocasiones fue valorado por múltiples gastroenterólogos, en cuales, en cada una de sus valoraciones, referían el diagnóstico de síndrome de colon irritable. Iniciaban tratamiento, principalmente a base de antiespasmódicos como trimebutina o dicicloverina, con lo cual la paciente refería que tenía una mejora transitoria, pero al suspender estos tratamientos, reiniciaban los síntomas. En mayo del 2022, refiere que el dolor abdominal se torna más intenso. Aumentó tanto en frecuencia y cantidad las evacuaciones, ya presentando hasta seis a siete evacuaciones por día. Se agregó pujo y tenesmo. De la misma manera, refería en algunas ocasiones náuseas y vómitos posprandiales, y no especificaba con algún tipo específico de alimento. Con sus siguientes valoraciones por gastroenterología, pues, ellos continuaban con el diagnóstico de síndrome de colon irritable. Como parte del abordaje, solicitaron coprológicos, los cuales se reportaban, pues, con características normales y continuaban con el tratamiento con antiespasmódicos. Como parte de los estudios que estaban realizando de esta paciente por parte de gastroenterología, en julio del 2022 se realizó la detección de helicobacter pylorieneses. Vieron tratamiento con pilopaca a base del antoprasol, claritromicina, amoxicina, metronidazol y lima y vidamidina. No especificó el tiempo por el cual lo estuvo consumiendo, pero sí refiere que mejoró el dolor abdominal. Sin embargo, persistía el patrón de evacuaciones alterado. Dado esto, para septiembre del 2022, por parte de gastroenterología realizaron una colonoscopía con toma de biopsia, la cual reportaba una colitis crónica leve con eosinofilia y edema, reportando hasta 20 eosinofilos por campo de alto poder. Dado este hallazgo histológico, por parte de gastroenterología iniciaron tratamiento con mesalacina y mebeverina por un mes, persistiendo aún la distensión abdominal leve y las platulencias frecuentes. Por lo cual, pues ya también solicitaron más estudios complementarios, tales como una biometría hemática, en la cual pues solo destaca la presencia de una eosinofilia muy leve y el resto de los parámetros de la citometría hemática pues se encontraban prácticamente dentro de parámetros normales. Solicitaron también perfil de inmunoglobulinas, en las cuales se tenía un reporte de una IGA de 169, IGG de 1101, IGM de 208.7 y solo una discreta elevación de la IGA de 283.5. Al realizar la evaluación de la paciente y en serie el interrogatorio por aparatos y sistemas, refería síntomas nasoconjuntivales desde hace más de ocho años y estos estaban caracterizados por la presencia de prurito y lagrimeo a nivel ocular. De los síntomas nasales refería a rinorrea y alina abundante, prurito, estornudos paroxísticos de predominio matutino, congestión en balanza sin predominio de horario, además de descarga, aclaramiento frecuente, halitosis de forma ocasional. También, todos de forma esporádica. Refiere que durante todo este tiempo la paciente ha sido tratada de forma empírica solamente con antihistamínicos tales como loratadina, de forma predominante y con aseos nasales, con una mejoría transitoria, exacerbando todos sus síntomas nasales principalmente durante los meses de invierno. A nivel de la piel, también refería que desde hace tres años presentaba la aparición esporádica de exantemas maculopapulares, eritematosos y en algunas ocasiones con formación de ronchas y abones escasos, muy pruriginosos en abdomen y en extremidades evanescentes, presentando periodos por 24 a 48 horas de duración, con una resolución espontánea. No identificaba tampoco factores desencadenantes y aproximadamente llegaba a presentar un episodio cada mes a cada dos meses. Y el último episodio presentado antes de su valoración había sido hace tres semanas. Todos estos episodios, pues la paciente no refería a relacionarlos con la ingestión de algún medicamento ni alimento incorporados de forma habitual o de forma reciente y tampoco tenía datos clínicos adicionales de algún proceso infeccioso durante cada uno de los brotes. Al momento de realizar la exploración física, el paciente tenía un peso de 55 kilos, una talla de 154, y todos sus signos vitales estaban dentro de parámetros normales. El hábitus exterior, pues una paciente orientada, con una edad aparentemente igual a la cronológica, tenía constitución mesomórfica, neurológicamente estaba íntegra, la conjuntiva estaba con una hiperemia pues leve, la otoscopía normal. Las articulaciones al momento de la exploración no se encontraron ninguna deformidad ni tampoco dolor ni limitación con la movilidad. Las narinas permeables, la mucosa hiperemia leve, con los cornetes inferiores hipertróficos aproximadamente en un 60% de obstrucción, no había secreciones y el septum nasal estaba central. A nivel de orofaringe, pues destacaba la presencia de eritema, de pilares hipertróficos en los fólicos, los linfoides faringios. La uvula estaba ligeramente alargada, eritematosa, no había adenopatías, no exudados, la descarga posterior y alina muy escasa, cardiopulmonar en el momento sin compromiso. Y a nivel de la piel, la piel se encontraba instantánea atada, no había dermografismo y no tenía tampoco alguna lesión característica al momento de la exploración. A nivel abdominal, el abdomen pues estaba blando, sí te presentaba una distensión leve, tenía peristalsis ligeramente aumentada, con leve dolor a la palpación profunda sobre todo, a nivel del marco cólico izquierdo y no se detectó alguna megalia. Como parte del abordaje con esta paciente y por la sintomatología presentada, por parte de nuestros servicios se realizaron pruebas cutáneas tanto para oralégenos como para alimentos, de los cuales resultaron positivos la presencia de amaranthus palmeri, fraccines americana, termatofagoides farinae y blatela germánica. Y respecto al grupo de alimentos, únicamente el que salió positivo fue soya, refiriendo a la paciente que ella sí consumía soya de forma habitual, ya que en una de las casas de sus empleadoras tiene un régimen un poco más vegano y consume de forma habitual bebidas que están preparadas con soya. Pero no lo había relacionado específicamente con la presencia de sus síntomas como tal. Como diagnóstico, pues se dejó el diagnóstico que ya viene establecido por parte del servicio de gastroenterología de colitis auxinofílica, una rinoconjuntivitis alérgica moderada grave persistente, urticaria crónica espontánea y artritis reumatoide controlada. Como tratamiento, pues se continuaban con medidas de control ambiental, se inició dieta de eliminación de soya, se iniciaron lágrimas artificiales y antihistamínicos optálmicos por los síntomas oculares que presentaba, esteroide nasal y antihistamílico oral, ácidos nasales e inmunoterapia subcutánea. Como seguimiento, tuvo una consulta de seguimiento el 3 de diciembre por parte de nuestro servicio, en el cual por parte de gastroenterología, pues continuaba el tratamiento con alberina, con dimeticona y rifaximina, así como ellos también consideraban que continuaba con la dieta de eliminación de la soya. Por parte de nuestro servicio, pues la paciente refería una mejoría de los síntomas nasoconjuntivales. Derivado de este caso clínico, los trastornos gastrointestinales auxinofílicos, pues son una entidad que aún está poco estudiada o se centra más en algunos casos en particular. Entonces específicamente, vamos a dar una pequeña revisión de la colitis auxinofílica, que sabemos pues es un diagnóstico poco sospechado, dada la heterogeneidad de su presentación. A manera de introducción, sabemos que los eosinófilos son leucocitos multifuncionales y que estos los vamos a poder encontrar en todo el trayecto del tracto gastrointestinal, a excepción del epítelo escamoso del esófago. Los eosinófilos homoestáticos, pues van a residir principalmente en la lámina propia del intestino delgado, y aquí van a cumplir una función muy específica, tal es como proteger contra los parásitos y bacterias patógenas. Los eosinófilos, pues también llegan a ser muy selectivos en su respuesta a los parásitos, pero también se permiten que algunos de estos parásitos puedan residir en la mucosa del intestino, con lo cual consiguen regular el microbioma intestinal y contribuyen a tener una homeostasis tisular. Otra de las funciones también importantes de los eosinófilos es que modulan la respuesta inmunitaria a través de la secreción de ciertas citocinas, lo cual induce que esto, o que se activen las células dendríticas para poder inducir el cambio de clase de la IgA en las células B. A nivel del intestino delgado, los eosinófilos van a mantener estas concentraciones de IgA, secretando factores que van a prolongar la supervivencia de las células plasmáticas secretoras de IgA y inducen como tal la producción de IgA secretora. Como tal, la IgA secretora pertenece a una de las principales líneas de defensa de la mucosa, ya que previene la invasión de patógenos al envolver a estos microorganismos en una cubierta hidrofílica. Entonces, esta cubierta va a ser repelida por los epitelios de la mucosa y esto, pues, permite la expulsión de estos agentes y, pues, evita que se realice la invasión hacia la invasión tisular por parte de los agentes o de los patógenos. Lo que es el estudio de las enfermedades gastrointestinales eosinófílicas, la primera publicación fue realizada en Alemania por Kaiser en 1937. Para 1959, la primera publicación en relación a este tipo de trastornos que se realizó en la literatura inglesa fue precisamente un caso de colitis eosinofílica. El poder conocer todo lo que son la clasificación de los trastornos gastrointestinales asociados a eosinófilos nos va a permitir tener una, pues, en mente esa posibilidad diagnóstica. Por lo tanto, pues, es importante que logramos identificar que los trastornos gastrointestinales eosinófílicos podemos tener de las enfermedades eosinófílicas primarias, principalmente la esofagitis eosinófílica, la gastroenteritis, colitis y síndromes hiperiocinófílicos asociados con la afectación gastrointestinal. Pero no dejar de lado que también existen otras posibilidades que nos pueden inducir la infiltración eosinófílica a nivel intestinal, tales como causas secundarias o enfermedades gastrointestinales asociadas con un aumento de los eosinófilos. Como tal, pues, la presencia de los eosinófilos en los diferentes segmentos del intestino o del tracto digestivo son muy frecuentes y se observan con diversos escenarios clínicos, tales como lo que son las enfermedades gastrointestinales eosinófílicas, que sabemos que son un grupo de trastornos caracterizados por síntomas de disfunción gastrointestinal y estos son causados por una infiltración y una inflamatoria de eosinófilos. Las tres causas primarias principales, pues, tenemos la esofagitis eosinófílica, gastroenteritis eosinófílica y centraremos esta pequeña revisión en la colitis eosinófílica. Pues, colitis eosinófílica como tal, pues, es una condición bastante rara que se incluye en este grupo de trastornos gastrointestinales eosinófílicos y que, pues, básicamente o de forma patológica se relaciona por un alto infiltrado eosinófílico en la pared intestinal sin evidencia de alguna otra causa. Se hace referencia en la gran mayoría de la bibliografía con el término de colitis eosinófílica o lo se reserva para aquellos pacientes que presentan una clínica o que están sintomáticos. En cambio, el término de eosinofilia colónica primaria se refiere específicamente para aquellos pacientes que están asintomáticos pero que presentan un aumento significativo en el conteo de eosinófilos a nivel colónico. Por lo tanto, pues, esta terminología realmente cae en esta afectación que está mal caracterizada por los patólogos porque, pues, obviamente solo se refiere a este aumento en cantidades de eosinófilos superiores a lo normal en cierto punto en la mucosa del colón. Al hablar de epidemiología también de los trastornos eosinófílicos gastrointestinales Hay muy poca información disponible al respecto. Se limitan realmente a las publicaciones de serie de casos. Por eso, en esta revisión que se realizó en Estados Unidos con más de 35 millones de niños y adultos se hizo o se evaluó la prevalencia general de los diferentes trastornos gastrointestinales eosinófílicos destacando, por ejemplo, una gastroenteritis eosinófílica teniendo una prevalencia de 5.1 por cada 100.000 personas en contraste con una colitis eosinófílica presentando una prevalencia mucho menor de 2.1 por cada 100.000 Al hacer una comparación entre los diferentes grupos por ejemplo, una gastroenteritis eosinófílica en niños que presenta una prevalencia muy similar tanto en niños como en adultos a diferencia, por ejemplo, de la colitis eosinófílica que presenta, por ejemplo, una prevalencia mucho mayor en los niños de 2.3 por cada 100.000 en los adultos en contraste con la de los niños de 1.6 En otro estudio también en el cual se hace la evaluación de estos trastornos la colitis eosinófílica presenta la gastroenteritis eosinófílica se presenta en 6.3 por cada 100.000 personas La gastroenteritis eosinófílica pero ya que hay una afectación tanto en alo del intestino delgado comprobado de 8.4 por cada 100.000 y en contraste la colitis eosinófílica apenas 3.3 por cada 100.000 de forma aislada Al evaluar también esta prevalencia pues se ha logrado identificar que presenta una ligeramente mayor en la población femenino y en individuos blancos y la gran mayoría de los pacientes que se han diagnosticado con gastroenteritis eosinófílica presentan un nivel educativamente pues relativamente alto La gastroenteritis eosinófílica y la colitis eosinófílica también se ha identificado que se encuentran asociados a las enfermedades alérgicas principalmente alergias a medicamentos rinitis asma sinusitis dermatitis alergias alimentarias eczema órtica y acrónica como en esta publicación que se realizó para la evaluación de la prevalencia de los trastornos gastrointestinales eosinófílicos en una población de Estados Unidos en ese periodo se trató también además de evaluar cuáles eran las condiciones alérgicas a las cuales se asociaban estos trastornos gastrointestinales y particularmente en los casos de colitis eosinófílica aquí destacaba que esta afectación alérgica más frecuentemente relacionada o que se presentaba en los diferentes grupos de edad tanto en adultos como en niños tanto en género masculino como femenino se encontraba en la mayor proporción relacionados con alergia alimentaria en una revisión sistemática también pues se resumieron informes de casos de enfermedades autoinmunes del tejido conectivo en pacientes con gastroenteritis eosinófílica de estos se logró encontrar una asociación en 19 casos publicados presentando 35% lupus eritematoso sistémico 20% asociados a artritis reumatoide 15% esclerosis sistémica y 15% con una miocitis inflamatoria al hablar de la fisiopatología también es un tema pues que es un tema poco estudiado realmente la gran mayoría de la de la información se basa en uno de los trastornos pues que es un poco más caracterizado como la estofagitis eosinófílica en las cuales pues ahorita sabemos que básicamente la fisiopatología a nivel histopatológico se caracteriza por presentar este número excesivo de eosinófilos y la evidencia de la degranulación dado esta dado la información respecto a la estofagitis eosinófílica sabemos que los alérgenos alimentarios llegan a fungir como un papel fundamental en esta en la fisiopatología ya que la infiltración de eosinófilos en la estofagitis eosinófílica ha logrado disminuir tras la eliminación de los supuestos alérgenos alimentarios y funge como una terapia eficaz reportando casos que hasta el 74% de las personas que llevan a cabo una dieta de eliminación de 6 alimentos mostró mejora en la clínica y una resolución histológica respecto a estos pacientes por lo tanto la asociación de alergia y de atopia en la gastritis y la colitis eosinófílica se sugiere que además de que se sugiere que también existen otros alérgenos que podrían ser responsables de en algunas personas de su de etiológicamente además pues se ha demostrado que la gran mayoría de los pacientes a mitad de los pacientes que se encuentran positivos para alérgenos alimentarios o aeroalérgenos también tenían recuentos elevados de eosinófilos a nivel sanguíneo dada la poca información que se tenía al respecto de los trastornos gastrointestinales eosinófílicos o que básicamente centrábamos la atención en el diagnóstico histológico pues se han realizado diferentes publicaciones en las cuales pues han tratado de caracterizar un poco más a fondo estas entidades por ejemplo se hizo un estudio en el cual pues se trató de realizar la evaluación del transcriptoma específicamente en pacientes con una gastroenteritis en los cuales pues se ha identificado que pacientes con una gastroenteritis eosinófílica eosinófílica llegaban a tener una mayor expresión de genes implicados en las posibles vías operativas en las cuales se incluía pues estas vías de inmunidad de H2-Helper y la secreción de situaciones inflamatorias como interlocina 4, 5 y 13 identificó como tal que este transcriptoma mostró más del 90% de convergencia con una esofagitis eosinófílica por lo tanto pues se sugiere que dado esta similitud se podían ofrecer tratamientos muy similares y obteniendo una respuesta clínica para estos pacientes en los cuales pues no se tiene una etiología como tal pues bien definida. Otro de los factores que se ha identificado como posible contribuyente en la fisiopatología de esta enfermedad pues es la disbiosis gastrointestinal y se considera que este podía desempeñar también un papel importante en la fisiopatología de todos estos trastornos gastrointestinales. Se ha asociado de forma frecuente que las alteraciones en la microbiota intestinal se han implicado en la alergia. Lo que aún queda por aclarar es si esto es una causa o es una consecuencia de la propia enfermedad. Por lo tanto pues la combinación de los factores genéticos, la predisposición, la disbiosis y el medio ambiente ya sea con a través de alérgenos inhalados o ingeridos pueden preparar el escenario para la eosinofilia en la colitis eosinofílica. Sin embargo aún se necesitan mucho más estudios para poder determinar la patología subyacente de todos estos trastornos complejos. Al hablar de etiología respecto a la colitis eosinofílica pues es de gran importancia lograr identificar si se trata de un trastorno de origen primario o secundario de acuerdo a las manifestaciones que presenta nuestro paciente y hacen el contexto desde una anafilaxia por alergia alimentaria, alguna enteropatía perdedor de proteínas o alguna otra causa secundaria por ejemplo asociado a desórdenes eosinofílicos como un síndrome hiperosinofílico o desórdenes eosinofílicos como alguna enfermedad sistémica, el uso de fármacos, ciertas infecciones parasitarias o las enfermedades inflamatorias intestinales como tan. Muchos argumentos también tienden a favorecer un origen alérgico de esta enfermedad en tanto que en la colitis eosinofílica hasta en el 75% de los pacientes tienen un contexto alérgico o atópico. Sobre todo se ha identificado que las proteínas de la leche de vaca y de la soya son los principales elementos implicados en la colitis eosinofílica infantil. Además de esto pues como lo mencioné previamente es muy importante que logremos identificar causas secundarias de una posible colitis eosinofílica antes de hacer el diagnóstico de una colitis eosinofílica primaria que es la que tiene una mayor implicación a nivel intestinal entonces siempre debemos de tener en cuenta o descartar la posibilidad de alguna parasitosis por ejemplo se han asociado con niveles altos de eosinófilos invasión por triquinosis por toxocariosis por anquilostomosis y también es importante que investiguemos el consumo de fármacos frecuentes por parte del paciente tales como las carbamazepinas rifampicina pregabalinas incluso los los aines y las sales de oro que pues frecuentemente ya están en desuso pero que pues ya han asociado con ciertos casos que inducen la elevación de los eosinófilos a este nivel también enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa y también todo el grupo de enfermedades autoinmunes o reumatológicas que llegan a tener un impacto a nivel del tracto gastrointestinal ciertas enfermedades sanguíneas o tumores sólidos como los linfomas de Hodgkin o Hodgkin algunas leucemias cáncer de mama de cáncer de tiroides entre otros así como también es importante lograr identificar aquellos casos en los cuales llegan a presentar un síndrome hiperosinofílico los cuales se caracterizan por la presencia de una elevación constante de osinófilos mayores de 1.500 por milímetro cúbico por más de 6 meses y que no se logró identificar alguna causa secundaria respecto a la presentación clínica esta pues llega a ser bastante heterogénea por ejemplo tenemos en el contexto de pacientes lactantes los cuales pueden llegar a tener manifestaciones únicamente como una de rea sanguinolenta que generalmente no afecta el estado general y llega a ser muy autolimitada en contraste por ejemplo con población adulta o adolescentes que pueden llegar a presentar cuadros de colitis crónica con dolor abdominal o diarrea y que puede llegar a hacerse crónica otros de los síntomas que son más predominantes tenemos náuseas el vómito la hemorragia gastrointestinal obstrucción intestinal mala absorción y un porcentaje muy pequeño puede reportar pérdida de peso o asitis en casos muy raros como vemos pues la sintomatología pues es muy variable es muy inespecífica llega a ser intermitente y puede estar intercalada con periodos de remisión la diarrea llega a ser el síntoma más frecuente se reporta en más del 60% de los casos se asocia también a la presencia de sangrado rectal apenas en el 10 al 20% cursan con dolor abdominal tipo cólico hasta en el 50 al 60% de los casos hay náuseas y vómito y también es posible una mínima pérdida de peso respecto a la afectación del estado general realmente es excepcional entonces como vemos son síntomas bastante inespecíficos que de primera instancia pues no nos hacen sospechar en una patología como tal o sea puede ser cualquier cosa que llegue a afectar nuestro tracto gastrointestinal se ha tratado de realizar una identificación de la sintomatología basada en la infiltración neosinofílica de la pared intestinal según la clasificación de Clay entonces todo lo que es nuestra pared intestinal la dividimos en mucosa muscular y cerosa dentro de los casos analizados los que presentan una mayor distribución de osinófilos va a ser a nivel de la mucosa reportando hasta el 57.5% de los casos y la sintomatología asociada frecuentemente cuando se encuentran asociados la infiltración a este nivel pues es la presencia de náuseas vómito dolor abdominal hemorragia intestinal generalmente la anemia secundaria una diarrea alguna heteropatía perdedora de proteínas o incluso retardo del crecimiento en los niños principalmente cuando hay afectación a nivel de la muscular ya este generalmente se han asociado hasta un 30% de distribución de estos eosinófilos una vez que se produce la invasión de las capas intestinales pues asocia principalmente a una obstrucción intestinal o desórdenes de dismotibilidad intestinal y finalmente cuando ya esta infiltración llega hasta nivel de la cerosa que es apenas en el 12.5% de distribución se han asociado casos con asitis meteorismos o también la presencia de peritonitis pero de forma muy rara por alguna perforación sin embargo pues lograr distinguir entre las varias formas puede resultar bastante complicado para los gastroenterólogos ya que las biologías endoscópicas no incluyen en la gran mayoría de los casos la submucosa la muscular propia o la cerosa y por lo tanto pues no se permite una evaluación completa de la extensión de la infiltración neosinofílica en todos los casos al hablar de la progresión de la enfermedad de la colitis neosinofílica también esta puede llegar a ser muy variable ya que un número considerable de pacientes puede llegar a presentar un solo episodio en su vida sin presentar algún otro tipo de recurrencia en contraste con otros pacientes en los cuales el trastorno sí se vuelve de forma crónica y puede ser remitente recurrente o crónica también de acuerdo a la pared intestinal que se ha encontrado infiltrada pues se ha encontrado una diferente progresión de la enfermedad por ejemplo el tipo mucoso se ha asociado sobre todo con síntomas persistentes crónicos sin remisión cuando hay una afectación a nivel de la muscular se asocia a episodios de recurrencia y recaída de los síntomas y el de tipo ceroso es el que tiene el mejor pronóstico en general se ha asociado solo con brotes únicos y generalmente sin recaídas posteriores la colitis auxinofílica en los lactantes como mencionamos previamente es relativamente benigna con frecuencia pues va a ser una enfermedad que se encuentra relacionada con la alergia alimentaria y la eliminación dietética del agresar a menudo resuelve toda la sintomatología en el trastorno de algunos días a semanas en contraste con los pacientes adolescentes o mayores requieren un tratamiento médico pues muchísimo más agresivo por lo tanto aquí es punto para los lactantes para esta situación el diagnóstico pues realmente en ausencia de un método de diagnóstico bien estandarizado o como método de referencia la colitis auxinofílica normalmente se va a diagnosticar con referencia a una serie de factores relacionados tanto con los factores clínicos biológicos endoscópicos y histológicos para poder llegar al diagnóstico con nuestros pacientes hablar nuevamente de factores clínicos es importante para siempre tenerlos en cuenta se ha demostrado siempre un ligero predominio en el género femenino en la gran mayoría de los casos de colitis auxinofílica tanto primaria como secundaria además en cuanto a lo que es la población adulta la edad media de presentación también va a variar de acuerdo a las series de casos publicados por ejemplo 33 años en un estudio epidemiológico que se realizó en Estados Unidos y hasta casi los 50 años en estudios publicados por españoles y por malteses también evaluamos o se observa por ejemplo en este estudio en el cual se realizó una evaluación de la prevalencia de la colitis auxinofílica en una población estadounidense como éstas se presentaban con mayor frecuencia en los primeros años de vida y posteriormente llegaron a presentar otra vez una elevación hacia después de la quinta década de vida presentando un mayor predominio no muy significativo pero sí siempre mayor en el género masculino femenino respecto a lo que es el contexto alérgico personal o familiar del 30 hasta el 75% de los adultos con colitis auxinofílica tenían este antecedente el antecedente alérgico es mucho más frecuente en las colitis auxinofílicas primarias en 41% en comparación con los que presentaban colitis secundaria colitis auxinofílica secundaria en apenas un 10% también la determinación pues de enfermedades alérgicas más comúnmente asociadas a la colitis auxinofílica pues encontramos la rinitis apenas en el 30 a 39% eczema en un 25 a 30% y asma hasta en un 15 a 20% y en los niños como mencionamos previamente se identifica una alergia alimentaria en más del 60% de los casos y específicamente proteínas de la leche de vaca y la soya como alimentos más frecuentemente relacionados ya hablamos de los factores clínicos principalmente identificados otro de los factores que hay que evaluar para llegar a su diagnóstico pues es a través de los datos paraclínicos o de laboratorio sin embargo las pruebas de laboratorio llegan a tener un valor limitado ya que estos pues tienen una baja sensibilidad y especificidad al hablar de la eucinofilia en sangre pues realmente este sí funge como un marcador biológico para podernos orientar o tener esa sospecha pero siempre hay que serlo o hay que utilizarlo en combinación con otros de los factores sin embargo la eucinofilia no siempre es constante y apenas se llega a presentar desde el 27 hasta 75 de los pacientes con colitis eucinofílica observándose una mayor frecuencia de intensidad en los casos de colitis eucinofílica primaria otro de los factores o que se ha detectado que es el aumento de eucinofilos fecales sin embargo pues este rara vez se busca de forma intencionada y tampoco pues nos aporta en gran medida una alta especificidad o sensibilidad para el diagnóstico en pacientes adultos pues el aumento de los niveles séricos de IgE total es inconsistente la búsqueda de anticuerpos específicos para los algunos antígenos involucrados casi siempre resulta negativa al igual que la búsqueda de IgE específica para ciertos alimentos las pruebas cutáneas alérgicas y las pruebas de radioalergia a absorción son útiles pues para poder detectar las respuestas mediadas por IgE a algunos alimentos tanto inhalados como ingeridos sin embargo carecen de sensibilidad de especificidad y alta tasa de falsos positivos en este tipo de pacientes respecto al estudio de imagen en los pacientes pues se han realizado también algunas publicaciones de pocos de pocos casos en los cuales por ejemplo los hallazgos radiológicos en los niños con colitis o sinofílica pues generalmente llegan a presentar algunas cicatrices pero que llegan a ser pues bastante inespecíficas en otros estudios hallazgos colónicos y extracolónicos de la tomografía en siete niños con colitis eosinofílica lograban presentar una afectación sobre todo a nivel del ciego o del colon ascendente pero que eran predominantemente afectados por una grave o nula hacia colonistal respecto a los hallazgos anormales de tomografía en los adultos estos pues como sabemos llegan a ser muy inespecíficos y pueden estar presentes desde el 60 al 70% que pueden vir desde una anulidad en la pared intestinal hasta incluso un engrosamiento de los pliegues de la mucosa pero realmente estos hallazgos son bastante inespecíficos otro de los estudios que apoya pues bastante el diagnóstico va a ser la colonoscopía sin embargo hasta el 70% de los casos llega a presentar una mucosa colónica endoscópicamente normal en un estudio de serie de casos retrospectivo de 37 pacientes con colitis eosinofílica se demostró que el compromiso de la mucosa se llegaba a presentar hasta en el 33% de los casos una presencia de pancolitis en el 11% y afectación de colon derecho o izquierdo que era lo más comúnmente reportado hasta en el 44% de los casos posterior a la colonoscopía y la toma de biopsia el diagnóstico histológico pues va a ser clave en esta patología sin embargo el diagnóstico histológico se llega a dificultar porque no existe o hay un falta un consenso acerca de los niveles fisiológicos de eosinófilos en la mucosa colónica hay ausencia de una definición histológica como tal de forma universal y hay una escasa reproductibilidad de los criterios diagnósticos pero en la gran mayoría de las publicaciones se tiene como un punto de corte de eosinófilos mayores de 40 por campo de gran aumento en al menos dos segmentos colónicos diferentes esto pues nos hace el diagnóstico histológico de colitis eosinofílica para lo cual pues se debe realizar biopsias de colon por etapas en cada segmento y recolectarlas en recipientes separados con esto se logra apenas una sensibilidad del 60% y especificidad del 50% también se identifican lo que son valores de referencia para establecer un exceso de eosinófilos de acuerdo al segmento colónico muestrado reportando más de 50 eosinófilos por campo de alto poder en el colon derecho más de 35 en el colon transverso y más de 25 en el colon izquierdo y los valores de umbral propuestos pues son mayores de 65 eosinófilos por campo de gran poder o de alto poder en el colon derecho e izquierdo de forma combinada dentro de los hallazgos histológicos más frecuentemente reportados en las diferentes biopsias analizadas pues por ejemplo la infiltración e inflamatoria de la mucosa es la que está presente en todos los casos analizados pero pueden llegar a tener otras manifestaciones tal como la formación de microabcesos eosinófílicos alguna atrofia de la mucosa inflamación aguda distorsión de la arquitectura tisular o de granulación de los propios eosinófilos respecto al tratamiento pues como lo hemos venido explicando no existe un consenso sobre el tratamiento de la colitis eosinófílica no está bien definido debido a su rareza a su fisiopatología poco conocida a la falta de estudios controlados y el hecho de que también pues puede ocurrir una regresión espontánea de los síntomas como lo mencioné previamente pues son los lactantes es una entidad bastante benigna y que se asocia a alergia alimentaria y las dietas de eliminación pues resultan ser bastante eficaz en comparación con los adolescentes y en los adultos en los que sí se requiere un tratamiento pues mucho más agresivo el uso de corticoides lo vamos a indicar como primera línea en los pacientes que llegan a tener una colitis eosinófílica en las cuales las dietas de eliminación no son factibles o simplemente pues no tuvieron una respuesta clínica adecuada el mecanismo de acción de los corticoides a este nivel pues induce la inhibición de los factores de crecimiento de los eosinófilos por ejemplo también la disminución de las interlocinas 3, 5 y el factor estimulante de colonia de granulocitos particularmente se ha utilizado el uso de prednisona a dosis desde 20 a 40 miligramos durante 2 a 8 semanas esto llega a inducir la remisión clínica en la gran mayoría de los pacientes incluso hasta el 90% dosis más altas también se han empleado hasta de .5 o 2 miligramos por kilo y otra de las alternativas también propuestas es el uso de la budesonida esta pues llega a ser eficaz sobre todo para la obtención de remisiones mucho más prolongadas y también se asocia a menos efectos secundarios que los corticoides convencionales posterior a esto pues se han tratado de investigar otras terapias alternativas para aquellos pacientes que presentan casos de colitis o sinofílica más grave o resistente al tratamiento con corticoides tal es el uso de antihistamínicos y estabilizadores de los mastocitos por ejemplo el ketotofeno se ha propuesto como una alternativa en los corticoides en casos de contraindicaciones de cortico resistencia o de dependencia a los esteroides el cromoglicato de sodio también se ha demostrado una eficacia potencial pero solamente para casos y estudios de series muy pequeñas en otras series de casos se ha reportado por ejemplo el uso de montelucas para situaciones de cortico dependencia y esto permite una remisión clínica prolongada con retirada de los corticoides y el uso de ciertos inmunosupresores tales como la cetoprina o la 6-mercaptopurina también se usan en el contexto de la colitis eosinofílica pero también limitada a muy pocos casos o pequeñas series y sobre todo se han empleado en casos graves de colitis eosinofílica dependiente de corticoides respecto al uso de anticuerpos monoclonales por ejemplo el uso de Mepolisumab tras un estudio pediátrico piloto que apenas se empleó en 4 niños en los cuales se les administró dosis única logró la disminución de la eosinofila en sangre del infiltrado gastrointestinal con eosinófilos y presentando una mejoría leve clínica respecto al uso de Omelizumab también este se limita a un estudio abierto de 9 sujetos alérgicos con enterocolitis eosinofílica en lo cual reportaba una disminución del 35% hasta el 45% de la eosinofilia y una reducción del 60% al 70% en el infiltrado dodenal y entrar con eosinófilos sin embargo en esta publicación no se reportó las tasas de eosinófilos a nivel colónico y otra de las terapias que también se ha utilizado de forma reciente sin embargo solo en modelos de ratón son el uso o el empleo de anticuerpos dirigidos contra CCR3 que sabemos que este es un receptor de la dotaxina expresado por los eosinófilos que facilita su reclutamiento a los sitios de inflamación otra de las terapias también propuestas pues es el trasplante del microbiota fecal que sabemos que este pues ha resultado ser eficaz en el tratamiento de ciertas enfermedades inflamatorias intestinales o por ejemplo casos de infección por un clostridium difficile o por ejemplo en la colitis ulcerativa este caso se reportó para un paciente con una enterocolitis ausinofílica que llegaba a tener una afectación del pilio y del colon en el contexto de una enfermedad que estaba refractaria tanto a la dieta de eliminación al uso de acetoprina de esteroides incluso de resección quirúrgica en este paciente pues se hizo este trasplante de microbiota fecal y respondió al tratamiento de un donante único además del uso concomitante de cortico esteroides orales logrando la remisión a forma de resumen respecto al tratamiento de la colitis ausinofílica pues sí bien sabemos que no tenemos unas guías bien definidas pero las propuestas pues a nivel internacional pues se proponen que una vez que hagamos nuestro diagnóstico tanto clínico como histológico y que hayamos descartado alguna causa secundaria de colitis ausinofílica hay que evaluar si nuestro paciente tiene o no alguna complicación que amerite tratamiento quirúrgico posterior a esto siempre hay que preguntarnos si es posible que nuestro paciente realice alguna dieta de eliminación si esta dieta de eliminación es factible se realice la realización de dieta de eliminación con múltiples alimentos propuestos por ejemplo de grupos de cuatro o de seis alimentos como en el caso de las esofagitis o sinofílicas por periodos de cuatro semanas y evaluamos la respuesta si tiene buena respuesta pues únicamente hay que dar monitorización qué pasa con aquellos pacientes en los que no es factible realizar la dieta de eliminación o que no respondieron a este tratamiento pues vamos con la segunda línea que es el inicio de esteroide sistémico con prednisona de 20 a 40 miligramos por día por dos semanas y después su terapia de reducción evaluamos nuevamente la respuesta tuvo buena respuesta se da monitorización pero para aquellos casos en los que no se tuvo una respuesta a los esteroides hay que hacer una revaluación de nuestro paciente y buscar terapias pues ya de forma un poco más individualizada repitiendo ciclos de esteroide o haciendo uso de las otras propuestas terapéuticas en las series de casos publicados como conclusiones personales pues la colitis eucinofílica sigue siendo una entidad muy rara cuya historia natural y fisiopatología pues aún no está clara careciendo actualmente de guías codificadas para el diagnóstico y el tratamiento en particular pues existe una falta de valor umbral bien definido para hacer el diagnóstico en concreto de colitis eucinofílica por lo cual pues considero que es necesario realizar que en futuros estudios incluyen una muestra mucho más amplia de pacientes para tener un objetivo para definir y validar ciertos criterios diagnósticos específicos y establecer los tratamientos más adecuados para la enfermedad además pues por el momento el manejo multidisciplinario en estos pacientes especialmente por parte de gastroenterología y la participación de nosotros como alergia y inmunología sigue siendo clave para poder mejorar las condiciones clínicas de los pacientes con estas patologías o trastornos gastrointestinales sería todo no importa gracias gracias